Eh, que pasa? Saludos tengan todos, estimados televidentes Ah, yo tengo ropa aqui para ponerme En el caballo, claro boludo Claro, que estupido soy Ok, Blood Money Missions Ay, 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 ay Ahí se la puse, chaval Prince, no vayas a romper la guinda Como estoy jugando hermano Yo te aviso Es un niño, es un niño No, no, no Hay momentos que son para seriedad Y para ser grande Así que no Ay, se me tiro encima boludo Pero con las uñas boludo Está bárbaro, está bueno Eso, Prince, ahí Suenalo A romper los huevos que tenés hermano Mételes a son y baterías reggaeton Toma ahí tenés Uh, alguien está haciendo un cloro Un ASMR ahí de tomando agua Jajaja Ah, tenemos que liberar a alguien de un De una carreta No sé, no, una verga por donde mierda está Ah, ahí la veo, ahí la veo Ah Ok Pero la carreta estaba aquí mismo, loco Mierda, pero ustedes sí que son rapid Sí Ah, guacho Guarda, no maten al preso No maten al preso Ah, mierda Casi lo mató ¿Y ahora? Eh, a ver creo que le tengo que poner Jeb helps Ok Vení Shhh Ah, luteen a los cos Eso voy a hacer, lo siento Max No Max, ah Maxi lo cargó, es lutearlo Maxi con el triángulo Jajaja ¿Qué hay? Siete centavos Bueno, vamos Luque No, la concha de la lora Prince Vámonos Vámonos amigos Yo creo que se agarro el camino del tren acá, la vía De la línea del tren Si Cuidado no nos venga el tren de frente, si? Bueno, eso sí Oh, yo no sé dónde están entonces Espera, no, en el mapita no nos ve? Ahí sí, en la línea del tren, ahora sí, 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 sí Yo no puedo creer que haya sido esta mogulita Ustedes siguen, no? La línea del tren? Eh, no, salimos ahora Oh ¿Esto no es Van Hort? Si hermano ¿Qué pasa cuando, cuando estoy en el caballo y hay como un relámpago que está? Eh... Esa es la energía del caballo Del caballo, exacto Y como le doy energía? Eh... Tocás L1, lo dejas presionado Presionado Y con R1, movete hasta donde dice Horse Y fijate donde está la parte de darle de comer Mira, acá se me meto el lapo sin querer Están mirando ¿Droped Dead Bounty Hunter in Van Horn? Ay no boludo, tenía que traer un Bounty Hunter hasta acá ¿Droped Dead Bounty Hunter in Van Horn? Tenemos que buscar uno de los cadáveres boludo Ay, ya no lo puedo creer Si boludo ¿Y dónde mierda están los cadáveres? ¿Y dónde mierda están los cadáveres? Eso es una... Concha Hay que buscar la línea del tren que está para acá arriba Ahí lo busco, ahí lo busco Puta boludo, ahora sí que estamos a toda la mierda Acá Acá Ah, Corp, 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 Corp... ¿Dónde hay...? Acá, acá, acá Ya lo tengo Ahí está ese Tráete uno, Dani ¿Pero por qué no me deja cargarlo? Dale, huevón Ahí Pero ya tú te llevaste uno, Luqui No, yo tengo preso, boludo No tengo un coso Tengo el preso que rescatamos Pero me pide que traigamos un bounty hunter hasta acá Ok No sé, será para demostrar que matamos a alguien No sé qué onda ¿Cómo era que alimento al caballo con el L1? Tengo como mitad del relampado O sea, tenés dos formas Te bajás del caballo Te acercás al caballo Y tocás L2 Y lo dejas L2 Yo espero, Luqui Yo espero que este que traje sea uno de los bounties, ¿no? ¿Será, boludo? No sé Tíralo Sí Ahí está Collect additional fire bottle Wreck hub Oh, que hagamos quilombo, dice, boludo Punto rojo Punto rojo a matar, eh A matar Guarda Me están retirando ¿Qué onda que hay tantos kilombole? Eh, me quedé sin bala ¿Cómo me quedé sin bala? Hijo de puta ¿Qué onda ? ¡No se me quedó sin bala! ¡Wreck! ¡No se me quedó sin bala! S Ink ¡ÓWreck! Ah, ahí están como locos O Me quedan dos balas a mí, tres El del, del... The of the... Tugy FAN EXECUTIONS, FORMER GANG Aquí adentro, aquí adentro hay algo Están adentro, ¿no? No, era la policía que venía Pero ese FORMER GANG Está raro, está raro Mata a los miembros de la banda Mierda, loco Me están tirando acá afuera, ¿no? Cubrite, cubrite, Maxi, hay uno que está por acá Pero no lo dejes solo a Maxi, boludo Está muy uniformado, Dani Más bien uno por acá arriba, ¿verdad? ¿Y los caballos qué hacen acá? ¡Ey! ¿Qué hace, hijo de puta? Ese paró, ese Hay que llevárselo a Jeff Vamos Muy bien nivel Uy, voy a empezar a jugar este Venga, venga, venga Tengo que tomarme algún Vámonos, carachín Alimentate al caballo, Maxi No, nunca Para que corra más rápido ¿Estás arriba del caballo? Sí Ok, L1 lo dejás presionado Y con R1 movete hasta Horse Y con la palanquita de la izquierda Movete hasta donde veas No, perdón Con la palanquita de la derecha Movete hasta donde hayan plantas O cosas para darle Volvete hablando de ellos Yo no tengo comida para darle ¿Qué onda? Ah, no tengo sin manzana Con el L1 me sale para elegir las armas Sí, no, no Pero si vos dejás el L1 Y el L1 presionado Y tocas R1 Mientras estás tocando L1 Te va a mover Te va a mover a otro menú Items y Horse Ok Tengo Health Tonics Sí, pero eso es tuyo Creo O sea, movete hasta Horse Cuidado no se te vaya el caballo Vuelve al agua Es Nerf Sí Espérate 9, 9, 1 Items, Horse Ahí tengo, ahí tengo Ok, Horse En Horse Movete con la Con la palanquita de derecha No, no Movete hasta Mirá Lo vas a tener a la izquierda ¿No? Tengo En el Horse Solamente tengo Stalker Hat Y Custom Outfit Nada más Oh shit No tenés comida Tendrías que tener Bueno, no sé si el peletero Acá Acá hay un chabón que vende Creo Pero no tenemos tiempo En esta Sí, sí, sí Pero tenemos de sobra Este chabón está en la loma del culo Ah, no Pero no está activo El peletero Me parece que no está activo Ok, pero Entonces vamos Me queda como mitad Del corazón Tenés que darle En algún momento Porque si no Se acaba muriendo Yo no sé si yo Le puedo dar de comer A ver Voy a probar A ver si yo Le puedo dar de comer Acercate hasta donde estoy yo Maxi O donde está el caballo Ahí, ok Quedate ahí Ahí, espera Ah, le puedo dar de comer yo Listo Ah, buena Y ahora el caballo es tuyo Re Pokémon Ahí tendría que estar Tendría que estar bien No vayas a matar al preso, Dani No lo voy a matar No lo voy a matar Pero el tipo anda corriendo Atrás de ti Como un desgraciado Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Dale Ray, Lukey Ahí, ahí, ahí Móntalo Ahí, ahí Eso Eso, Lukey Vamos De camino puede venir gente Quedan 15 minutos para llegar ahí Nada, estamos re bien, Dani Y acordate que cuanto más cerca lo haces del límite Maxi se chocó contra un tipo aquí Mira, está acá nomás, boludo, la guarida Me hace falta más comida a mi caballo Vámonos, Maxi No me tacleo a otro metido Listo, ya termino Oh, ya Ah, bien Si, si No, nos va a pagar una mierda creo La hicimos muy rápido 29 dólares Ah, bueno Bien, bien, bien La verdad Que han habido otras que han pagado Y cuarto de pepita de oro La verdad me sorprendió Ah, no, ahí están en la sesión todavía ¿Y ahora qué se hace? Bueno, vamos a buscar otra misión ¿Dónde está, Lukey? Pero necesito bala Vamos, Lukey, tenemos que darle un pueblo para que se compre bala y todo eso, Maxi Dale, dale, dale Vamos a Blackwater Vamos a cagar matando Si, si Aquí hay un, aquí no hay un fast travel aquí abajo o pero Blackwater, no estamos más cerca de St.Danny O vamos a St.Danny, dale, si, si Espera, 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 vamos Bueno, acá tenés Annisburg, Dani Que ahí hay armas Ah, mira, en Annisburg, vamos a Annisburg que tiene armería Si Place the waypoint Márcale el armería Ahí le puse Vamos Maxi Let's go Está acá, mira, está, a nada A nada Hola, mi amor Yo todavía me acuerdo del audio y no lo puedo ¿De qué habla? Ya, Dios mío, mi hijo Ah, los que pasan por ahí también te hablan como en el grande favor Claro Dijo, you're out of your mind El modo historia, Maxi, te digo, yo me re enganché, brother Lo empecé a jugar hace poquito ¿Y acá qué pasó? Se hizo de noche tan rápido Sí, ¿viste? Qué mierda este juego Ah Yo empecé el modo historia, nunca lo terminé Igual que un montón de juegos que está tirado Te digo, o sea, cuando arranca que están en la nieve es una basura Se me hizo re aburrido Pero cuando salí de eso y empezaba a hacer otras misiones Es otra cosa Eso es lo que, el otro día había un meme que hablaba de eso Que decía que así como, este juego es una mierda Lo que es pura nieve y nieve y nieve y de repente así sale loco al final del juego llorando Sí, boludo, mal, mal, mal No, la historia está espectacular, boludo, está muy muy buena Ok, armería tenés ahí, Maxi Ve acá Voy a comprar aceite para limpiar tus armas y todo Sí, vamos a ver Ok, vamos a ver Gunsmith Catalog, customize ¿Qué es la bolsa? Ah, toca Customs Eh, no Bueno, customs podés comprar ahí balas, sí Y limpiar el arma y todo Ok Navy revolver Ah, el customize es como un gunsmith Como que me la va a arreglar o algo, ¿no? Sí, te la limpia y todo eso Arma por arma Deja a ver si Tringue por un dólar cincuenta Si me ha llegado algo al correo Buena, me la limpio Recoger envío Mira, colección de... Uh, un poco de cosas que tengo acá Recoger todo Ya no tengo más nada Déjame que lo voy a apagar Bueno, gracias, ha sido un placer Catalog Oye, mira, estarte en el... Déjame cepillar a mi caballo y alimentarlo A ver, vamos a cepillarte, amigo Estás un poco sucio Vamos a darte otra cepillada Para que quede más limpio todavía Revolver, cartridge Es lo que... Y vamos a alimentar Es el mismo... Las mismas balas para todo, ¿no? Sí, o sea... Viste que vos tenés revolver y pistola Sí O sea, ahí tenés que fijarte Cuál es cada uno Ok Me compré un montón de balas Para el revolver Bueno, pasá por el correo Porque están dando cosas gratis Balas explosivas Cosas así Pistola no tengo Tengo revolver Y dónde está la... Acá está la repeater car... Son las balas del otro Vení, mi amor ¿Qué es la diferencia entre King Lord Cartridges y Lancaster? ¿Qué es la... ¿Qué es la... Pero ¿qué es la una 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 una... ¿Qué es la una una una... Frick, rifle, rifle, express, regular, nitro... No sé A ver... ¿Cómo se llamaba, Maxi? King Lord Cartridges... Rifle Cartridges, regular... Lancaster Cartridges... Ah, y eso es la primera vez que escucho eso. Kingload, ah, vos fijate, o sea, Kingload es la marca. Eso no es, eso es irrelevante. Fijate que diga, revolver, ponele regular, high velocity o express. Ok. Esas son las cosas que, para tener en cuenta, pero después lo demás, y bueno, y si es para pistola, si es para revolver. Ok, shotgun. Es de rifle cartridges, nitro express, rifle cartridges, regular. El express, ¿no es mejor? Sí. Ah, y hay otra, hay un arma, que es un rifle que se llama barmint. El barmint te sirve para cazar animales chicos, y no dañarlos. Tipo conejos, cosas así. Ok, ya compré. Y ahora, ¿dónde está la... ...de cofés? Ya te digo. Espera, vamos a ver. Tu cuerpo de ojos estén muertos. Puedes vestir, fumar cigarros, comer comida o beber café. Tienes que tomar café. Sí, o tomar café. Ajá. La cara que acá no tiene... no tenemos mercado. No. Vamos a tener que ir a algún lugar. No, 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 no. Y no tengo en mi... Puede que tengas en tu inventario. Lo que pasa, por ejemplo, si es tomar café, tenés que ir a un campo, a una fogata para poder tomarlo. Tenés un cigarro. Bueno, fíjate, porque creo que el cigarro te da lo del ojo, pero te quita otra cosa, me parece. Te quita la energía. Te quita la estamina. Ajá. Ajá. Igual tendríamos que ir... Tendríamos que ir a un mercado y que te compre comida y todo eso. No, pero en el post office. ¿Y el post office? ¿Dónde estaría? Acá, acá. Mira. ¿Dónde anda, Maxi? Mira, acá. ¿Dónde está? Yo trinqué. Lo mejor, fíjate. Sí. Hablale al chabón este y pedíle por todo lo que tengas para recibir de envelopes y cosas así. Collect deliveries. Prince me llega a pagar la play. El quilombo que se puede armar. Tengo cuatro cosas. No, uno de los 15, tengo. Pedítelas todas. Por ahí, a veces te da mapas de tesoro, que eso también está bueno para juntar plata. Dynamite. De por eso, todo eso te re sirve, man. Letter from Crips, treasure man. ¿Cuánta plata tiene? Sí, eso también es bueno saber. ¿Cuánta plata tiene, Maxi? Porque puedes ir a perista y comprarse cosas también. ¿Cómo sé eso? Igual, Dani, lo que necesita ahora es comida para el caballo y comida para él también. Para él también. ¿Agarraste todas las cartas y todo eso? Maxi, creo que aprieta la flecha para abajo y te va a decir cuántas platas tiene. Con la flecha para abajo. Sí, un solo toque. Un solo toque. Ah, tengo 22 dólares con 70. Uy, la verga, men. Y de oro, y de oro. Y de oro tengo 4,09. ¿Cuatro barras de oro? Sí. Y con cuatro barritas de oro. Pobre. Puede compensar un poquito. Puede, puede, puede. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un Blackwater que se compre comida y cosas así o qué? Sí, sí, sí. Vamos por el Fast Travel, Luque. Dale. Lo único se va a mover. Se va a tener que gastar la platica que tiene, pero... Sí, no sé cuánto sale. ¿Y qué va a hacer? ¡Kill the Bounty Hunter! Lo buscan a Maxi, bolero. Uy, ojo. Con razón no me dejó usar el ojo que nos vienen. Ojo, ojo. No, no, ese no, ese no. Ese no, este no. Puntos rojos en el mapa, Maxi. Vamos, vamos, vamos a buscar el... Se vienen acá, bolero. ¿Qué pasa? ¿Te mataron, Dani? ¿Ya? ¿No? ¿Cómo me mataron? Dale. ¿Te quieren matar por pobre? Vienen por atrás, vienen por atrás, vienen por atrás. Vienen a buscarlo por acá. Vienen por los dos lados ahora. Mira, choqué contra el enemigo. Estoy en la total, boludez. Mira. Uy, qué... Quedó herido este caballo, cabrón. Es el mío. No, mira, le curé el caballo al enemigo o este es mi caballo. Juntá las cosas que te dejen los chabones, Maxi. Ay, le maté el caballo. A la verga. No, reanímalo, reanímalo. Reanímalo. Lucas, estoy matando a los enemigos. No robes más, Dani. Yo no soy tan greedy como tú que te quieres quedar con todo el dinero del juego. No robes más, Dani. Estoy defendiendo a mi amigo. De los enemigos. Looteá a los chabones, Maxi. A mí no me estás mandando a decir lo que tengo que hacer. ¿Tú me estás escuchando? No me da la opción, solamente dice pick up. ¿Tú me estás escuchando? A mí no me estás mandando a decir lo que tengo que hacer. Prince, bájate de ahí ya. Bájate de ahí ya. Uh, ahora está picante la emboscada esta. Hey, tengo una atrás y no me he dado cuenta, bol. No me he dado cuenta, bol. Ahora, vos debes tener un bounty repicante, Maxi. Sí, sí, la trae Maxi y se puso a matar. Mira, está re roja la zona en la policía. No tenemos que ir a la verga, bol. Sí, no tenemos que ir a la verga. Oh, ayuda a Maxi a huir de la zona. Maxi, yo no sé si tu caballo aguantará. No, no, no. Mejor me subo uno de sus caballos y... O montate con Luggy o montate con... Vamos. O con Luggy, como quiera. Dale. Vámonos. Vamos, Luggy. Ay, fuck. Pará, Dani. Porque me parece que el mío no lo tengo para que se suba, bol. Vente, vente. Móntate, Maxi. Vente. Móntate, Maxi. Móntate, 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 móntate. Hay que ayudar a te huir. Móntate. Acá. Con el triángulo. Dale, vamos. Dale, vamos. Estoy con... Uh. Ah, la concha. ¿Qué pasó? Mi caballo se chocó. Móntate, móntate, vamos. Móntate. Ay. Móntate, móntate, Maxi. Móntate. Móntate. Listo. Vamos. Vámonos por toda la línea de tren, Luggy. Dale. 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 ¿Quién más quiere? ¿Este caballo también? Toma. No. No. Si quiere esa roca que está ahí, toma. 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 No. 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 Vamos pa' atrás, Luggy. A buscar el fast travel pa' irnos pa' Blackwater. Dale. A ver qué pasa si yo agarro Blackwater con Maxi sentado en mi caballo. ¿Y lo va a hacer bajar de tu caballo, boludo? ¿O no te va a bajar? Pero bueno. Espera. A lo mejor como pasajero le da un viaje free. Nah, boludo. No creas. A lo mejor me da un buy one get one free. A lo mejor me dice buy one get one free. O a lo mejor adivinamos un glitch del juego. Ahí está. A ver. Espera. Espera. Quédate ahí, Maxi. ¿Y por qué no me vienes a usar el fast travel? Y por eso, boludo. ¿A dónde vamos a ir? A Blackwater. Bájate, Maxi. No te deja. Ahora sí. Ah, mira. No te deja hacer. A Blackwater, Luggy. Sí. 7 dólares. Coño, está caro. Mierda. Maxi que tenía 20 pesos. Tenemos que hacer misiones, Dani, para ayudarlo. Sí, 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 sí. Tenemos que hacer una legendaria, Luggy. ¿Bounty? Bounty. Mierda. Ajá. Ok. Eh, bueno. Es medio complicada, pero bueno. El problema es que a los legendarios a Maxi se les va a complicar mucho. Se les va a complicar mucho, boludo. Sí. Sí, 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 sí. Podemos hacer las normales si querés Las normales Y que de última lo dejamos Que lutee lo que más pueda Si, si, si De última también lo que tú sabes Lo podemos llevar a Madan Nazar Porque por ahí tiene algo para vender y es plática También Maxi Buscate ¿Vos has cazado animales? No No cazaste ningún animal, ok Bueno, tenés el mercado por acá El almacén Para comprar comida y todo eso Proceso en transacción Satchel, ok, tengo acá Miracle Tonic En mi satchel, tengo algunas cosas Provisiones Ingredientes, materiales Kit Valables ¿Qué pasó? Alerta Estás desconectado Ah, f*** Espérame Ahora, ahora te mando Ahora te mando Empezó a salir a ver para eso Sí Friends, máximos Ahí te mandé invitación a la sesión Maxi Ah, p*** Bueno, ahí estoy esperando El otro día fuimos a ver la película Mario Bros Me dijo Nati que le gustó Estuvo buena ¿Sí? Sí, la verdad que sí Y por ser una película de videojuegos que usualmente son malísima Mira A ver Creo que es como la mejor ¿Sí? Así como que se me vengan a la mente ahora mismo películas de videojuegos No recuerdo una que sea tan buena así El otro día vi una Dirigida por los hermanos Coen que está en Netflix Ok Que es la balada de no sé qué poronga Que esto Todos son Ah, sí, 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 sí Buster, no sé qué Sí, 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 sí La he escuchado Está buena Mirala porque está buena O sea, son todos cuentos clásicos de folclore de western de acá Ok Está buena, me gustó Yo vi un compilado de como un homenaje No sé si ahora ha sido como un homenaje O una reseña de todas las películas de los hermanos Coen Que hizo el de los resumos Y la ponía a esa película como una de sus favoritas Epa A mí me gustó, eh Sí, dice que es de Big Lebowski Esa de balas de no sé qué Hay otra también que es muy cara Es medio tarantinesco Sí O sea, no le calienta Si tiene que usar sangre o hacer cosas bizarras No le calienta Y no hay finales O sea, no necesariamente hay finales felices Y cosas así Ahí está Apareciste y ya te mandó el clan de nuevo Lo que decía él Lo que decía él es que se caracterizan Por hacer películas como esta de Que no tienen como una conclusión así como muy feliz Ah, exacto Muy redondita, así como hacen siempre Bueno Para mí la mejor que yo haya visto de ellos Hasta la fecha es Fargo Esa era de ellos Sí Sí, de hecho no fue ganadora de premio y todo eso Sí, sí, sí Uh, la puta que te parió ¿Qué pasó? Me cagó a tirar un vago acá en la carreta Uy Bueno A la mierda Te armó Sí Hay gente corriendo acá Ok, Maxi Por acá está el almacén ¿Dónde? Mirá acá En este lugar En este lugar Acá adentro Comprate comida Y comida para el caballo Y todo eso Lo que puedas, ¿va? Así De ahí vamos a hacer las misiones de Bounty Browse catalog Ok Tengo 15 dólares Provisiones Tónics Bueno Yo te explico Viste que vos tenés el corazón, por ejemplo Y tenés un círculo Sí Ok, si el círculo se desgasta El corazón se va a desgastar más rápido Si el círculo está sólido El corazón se va a desgastar más lento Entonces tenés que ver ¿Qué te hace que se mantenga el círculo? Y que te hace que se llene el corazón Ok Así con todos los demás cosas Con el rayito y con el ojo Ok ¿Y para el caballo qué le compró? ¿Horse care? Eh, sí Fíjate que tiene que haber comida Carrots Cosas así Ok Horse medicine Bueno Hay uno Yo no sé si vos te compraste un caballo Tengo uno que se llama Napoleón No me acuerdo si lo compré o me lo regalaron ¿Vos no te acuerdas si te compraste la edición especial del Red Dead, no? Yo tengo el juego en físico Está bien Pero había una edición especial Que en el modo online te daban un caballo que era rapidísimo Y algunas armas gratis Y creo que algunas barras de oro me parece Pero no sé si era físico o si era que lo tenías que comprar online No, este me lo compró la Nati para un cumpleaños Creo que cumpleaños del 2021 si no me equivoco Ok Y me compró el CD O sea, el físico Y no veo que sea nada especial Ok Tengo el Horse Reviver Horse Stimulant Bueno, te explico Porque el Horse Reviver Eso Para no quedarte sin caballo A veces te lo cagan a tiro O se cae o algo Ok Eh ¿Y la comida de caballo cuál es? ¿No lo tiene ahí? A ver, espérame En la página de Horse Care Tiene Pocket Watch Nada que ver Mortar en peso Bueno, manzana le podés dar al caballo Si el chabón tiene manzana para vos Eh, tenés que tener también para el caballo A ver, espérame Horse Care Ya te digo Espérate, que no se vaya Que le voy a traer un búfalo Para que se lo venda el de Ah, joya Igual yo tengo cosas Tengo unas joyas ahí que le puedo vender No, no, no Pero Las joyas se le venden a Madan Nazaro Al perista Ah Espérate, te voy a traer un Un búfalo tres estrellas Para que lo vendas al carnicero Y Y cobres por lo menos Acá hay manzana y carro Bueno Podés agarrar pera Podés agarrar manzana Eso se lo podés dar al caballo Igual te digo Igual te digo Hay un glitch En el establo Porque lo ideal sería que lo pudieras llevar al establo Y ahí te va a dar la comida del caballo Bueno, ya está Me gasté ocho dólares en puras manzanas Ok Las manzanas le suben la energía súper rápido al caballo Te cuento Ah, bueno Está bueno Con eso ya estoy, ¿no? Sí Sí, pero espérame Uy, se están cagando a tiro acá me parece Estoy buscando Los búfalos, cabrón Tengo un leopardo acá Cayendo me atrás Se están cagando a tiro Un loco pasó Mierda Una mujer de joder A ver, ¿está acá? Ah, mierda, están los búfalos Están para acá ¿Vos tenés La bolt-action rifle, Maxi? Tengo Long-arm shoulder bolt-action rifle Ok, creo que es esa A ver, espera Sí, esa Bueno, con esa podés cazar animales Si querés, vamos a buscar Mira, Luqui Vente si quieres Mira, aquí están los búfalos Vente si quieres Porque Vamos a matar tres Y le damos los tres Y le damos los tres para que él los venda Dale, 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 dale Pero vénganse para donde estoy Con cuidado Llamate Llamate al caballo, Maxi Ok Hay como siete aquí búfalos A ver Este tiene dos estrellas Sí, igual Uno con tres estrellas Uno con tres estrellas American Domestic Cat ¿Dónde? A mí hay un gato acá Claro Sí Si lo mato No te deja Igual no te deja Ni a los perros Los perros Salvo que sea de algún enemigo O algo así Uy, no, no Sí, sería ya muy Muy asesino en serie Uy, hay gente online Chicos, hay gente online acá Hay gente online acá Haciendo misiones Ahí marque el camino, Maxi Vamos Pero marca hasta donde estoy yo, Luqui Pero no venga por el medio Porque me van a espantar a los búfalos Bueno Igualmente tenemos que hacer disparos combinados Porque si no, es a la mierda Se van todos ¿Maxi tiene algún sniper? No, pero tiene el bolt action rifle No, te culiao Tengo un 3-3 aquí de frente Mataron la verga, boli Se van a mandar a correr Y bueno, los cazamos Los corremos, Dani Bueno Yo igual Igual si le acumulamos 3 De a 3 O sea Yo me imagino que Te debe dar mínimo 7 dólares cada uno Están acá Están acá Están acá Ok Voy ¿Tú estás por aquí? Sí, estoy llegando Mirálo de adelante Uy, se desaparecieron ¿Literal? ¿O salieron corriendo? A la que viré la cámara para atrás No A la que viré la cámara para atrás Para ver si ustedes venían Los tenía frente caminando Y se me desaparecieron Oh, f*** Mirá Dile a Maxi que coja este que está acá Que tiene 3 estrellas A la mierda Agarrálo, Maxi Tiene 3 estrellas Tiene 3 estrellas Bueno, Nati llega a ver esto y se muere Uff Sí, olvídate Olídate Bueno, por lo menos le va a matar algún bicho de esto, boludo Es un bison Claro Móntalo en tu caballo Y lo vamos a llevar al carnicero Vamos a esperar un... Voy a agarrar a algún otro animal Que no tenga nada que ver Sí, pero espera Porque capaz que ahora vuelven a aparecer Que Maxi se vaya llevando a ver Déjame ver otro recorrido para acá Como para donde ellos se movieron A ver si me aprecen de nuevo Luki, acuérdate que ahora en las carretas Cuando tú asaltas las carretas Puede ser que tengan cosas adentro Ah, eso también Hola, Knob Gamer Hola, brother, ¿cómo estás? ¿Te escribieron en cosa? Únete, sí, sí, sí Únete a la partida, brother Uy, Maxi, tú eres el que anda tirándole ¿Qué pasó? Encima se le fue el caballo con el búfalo Ah, no Espérate que te curo, espérate que te curo No, no Killed by a stranger Yo creo que ahora cuando venga el caballo Perdiste el búfalo Ah, no, no, no Espérate No, espérate, te lo voy a agarrar Te lo voy a agarrar ¿El caballo se le murió? No, 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 no Pero viste que a veces cuando tú mueres Reaparece Si dejaste un búfalo o algo en el caballo Yo lo tengo el caballo de Maxi Yo lo tengo acá Ok Y atrás tiene el búfalo, ¿vale? Sí, 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 sí Mira, Maxi apareció por acá Coge, Maxi, tu caballo Buenas Vamos para que le vendas la piel al carnicero A ver No reaparecieron los búfalos ¿Sabes cuál es el carnicero, Maxi? Donde sale como el hacha Vamos Sale el hacha O sea, en el barrio ese Tiene que aparecer como una cuchilla Como un cuchillo Ojo, 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 ojo Frena, frena, frena Ten cuidado ahí arriba, Luqui Porque ahorita me tiró que había un leopardo Que me quería atacar Ok Maximum, buen nivel con tu, con tu caballo Uy, hay alguien aquí online, chicos. Si estuviese Nico hubiese dicho, vamos a caer la tiro, vamos a caer la tiro. Mal, bol. Ese Nico es problemático. Ese sí no le tiene piedad a nadie. Ese sí, acá Maxi. Che, puro Bison de dos estrellas, bol. Pero bueno, por lo menos. Ah, pero encontraste? No, pero chequea, chequea, Luqui. Mira aquí, ¿este tipo está durmiendo? Dos. O... Dos. ¿Este tipo está durmiendo o lo noquearon aquí? Dos. Oh, fuck. Amigo, estás noqueado. Coño, alguien se fajó acá ahí. Pero nada, la concha de tu hermana. ¿A quién se fajó acá? Uh. Uh, hay alguien online aquí. ¿Dónde está la... No la veo. Oh, fue este el que le cayó a piñezas a la... Papá, a ver. Taylor Butcher, ahí está. El Butcher, ¿no? El... Sí, ese. Yo acá tengo otro más. No, 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 no. Lo voy a llevar para la estancia para que no... Sí, 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 sí. Voy para allá, Max. Así te llevo otra piel más. Así se la vende. Sí, 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 sí. Sí, sí. Perfecto. No. No te vayas de Issa, ¿eh? No te vayas de Issa, ¿eh? No te vayas de Issa, ¿eh? Ah, creo que tengo un montón de cosas para venderle. Me mató, huevón. Yo no sé por qué los personajes míos están siendo tan débiles en las peleas mano a mano, bro. Pero, ¿qué? ¿Con un extraño? Sí, con un jugador online. Pero ¿y por qué te metes, boludo? Ahora no va a agarrar como clan, boludo. No, se anda solo el chabón. Vendele eso, Maxi, porque te va a venir el otro chabón y te lo va a robar, boludo. El Bison Pelt le me dio 5 dólares. Ok, agarrate el que tengo en el caballo acá. Tengo el Javelina Tusk. ¿Y estos Prime Rib y todas estas cosas, ¿vale la pena vendérselo o no? Yo te diría que lo guardaras para vos para cocinarlo en algún momento. Sacate el que tengo en mi caballo. Chabón se fue, chabón se fue. Ok. Yo lo veo como punto rojo. ¿Acá en el mapa, no? Sí, lo veo, boludo. ¿No ves un punto rojo al fondo? Sí, sí, sí. Lo voy a buscar, espérame. Tres dólares me dan por este. Sí, porque es menos estrella. No te puedo dar los cuernos y todo eso que le sacó, no me deja, pero por lo menos. Los cuernos eso los puedo vender. ¡Oh, mirá! ¡Mirá este caballo, boludo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué le pasó? Tiene un bicho atrás, boludo. ¡Ey, qué onda! Está el chabón acá, Dani. ¿Lo mataste? Está un piñazo a la muerte. ¿Y dónde él mete? Se metió mi sombrero. Mira, ahí viene, ahí viene. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ey, acá hay otro que está en rojo! ¿Quién es este? ¡Ese es el mismo que está en rojo! ¡Sí, acá hay otro que está en rojo! Déjalo, déjalo, déjalo. No, no, no lo mates. ¿No será el chabón de YouTube que vos le dijiste? No creo. No? Bueno. ¿Activo Bounty o qué onda? Bueno, puede ser, sí. ¿Sí? No me escribió más. Ok, activo Bounty. ¡Uh! ¿Quién me tiro? Me mataron. ¡Ay, no! ¡Te voy a carcano del orto! Te curo, Maxi. No te mates. Te curo, te curo, te curo. Ahí estoy, ahí estoy. Al lado del palo. Buena. El chabón te mató. ¿Qué quiere el chabón? Él no sabe que si me pongo la Rolling Blum no va a acercarse más aquí. ¿Tú no sabes que si me pongo la Rolling Blum no te acercas más? A ver si se metió mi sombrerón de Jarei, brother. ¿Qué haces, Luke? Tu personaje da miedo, boludo. ¡Uy! ¡Me están tirando a mí ahora, boludo! ¿Qué onda? Aquí lo veo. Aquí lo tengo, lo tengo en la mira. Lo tengo en la mira. Lo maté, lo maté, lo maté. No. Ah, no, lo incapacité, lo incapacité, lo incapacité. Ahora sí. Ahora sí. Mi personaje es un... Yo lo saludé para si queréis entrar en paz en buena onda, pero... No, no, no le hagas nada, caballo. A los animales no se les hace nada. Se fue. Ah, mira, ya llegó como... Se está mandando atrás, boludo. Atrás del banco se está mandando. Sí, 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 sí. Pero hagamos misiones, boludo, para si agarra plata maxi, boludo. Dale, bueno, dale, manda, manda, manda misión. Ok. El chabón está llamando a su caballo desde allá desde lo lejos. A ver si logro verlo. Viste, hay man de bounty. Voy a comer unas manzanas porque si no... Eat the food. Vámonos, no firmes fuego. No, 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 no. Uy, ese es el mapa más peligroso del mapa. Ajá. Uy. Oh, marido. Puló uno por ahí. Uy, perdóname, Dani. ¿Por qué la agresividad, Luca? ¿Por qué la agresividad? Fue sin querer, boludo. Fue sin querer, fue sin querer. No, déjame alimentar a mi caballo. No, déjame alimentar a mi caballo. No. Ok, vamos. Eh, los bounty Maxi lo vas a ver con un loguito en el mapa diferente al resto. El resto va a tener puntito rojo nomás. Tratemos de O sea vos tenés que tener un lazo Si no los ato yo O lo que sea Y te lo preparo Y lo llevas arriba del caballo Porque si los matás Obviamente te da menos plata Ah ok Don Diego el zorro Uy sonó una alarma ahí Cuidado no falta la bomba No voy a tener que hacer este Y ir a acoso A buscar la ropa Pero vamos a hacer esta misión primero Bueno están acá Ah nos tenemos que esconder Acá en el coso amarillo Este que está por acá Y esperar a que lleguen Ok vamos Espérate que le dio a mi caballo Que se vaya ¿Cómo? Aprietas el R2 y le dices que huya L2 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 No R2 le pegó boludo No Maxi pero Dale brother Escóndanse porque viene Ah no que huya que huya Escondete Maxi Con el círculo ¿Cualquier parte me escondo? No ahí ahí están viniendo Oh 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 mierda son cinco Uh estos tipos se ven peligrosos Ah Tu salud está acá Bienvenido a la ciudad de Nueva Austria ¿Ustedes están adentro de esta casa? Eh Eh no Uy ahí andan ahí andan ahí andan ahí andan Voy a agarrar Y hay por acá una carta viste Ya llegaron los tipos Si ya están Están por este lado Ojo porque viste que las dos de esos Si los agarramos vivos Miren los ahí vienen Luki Se cayó uno Lo quiero atar Lo quiero atar Si me ayudan No lo maten No 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 Se fueron Se fueron Se dio la fuga Se dio la fuga Se dieron la fuga Yo me lo tengo a uno ahí Ok No espera 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 Me quiero montar en este caballo Vente caballo Ah maria Este caballo me huyó Hay uno que está huyendo Dale brother Se está huyendo uno Está huyendo uno Está huyendo uno Vamos caballo Vente Vente caballo Hay uno Uy se fue uno Brother Hola Necesito mi caballo Brother Hay uno que está escondido Para acá Se escapó un target Se escapó Cabrón Bueno no importa La mierda Eh lootealo Maxi Lootea ese chabón A este de acá Listo Cubrime que lo voy a Lo voy a subir al caballo Así lo llevamos No puede ser que se haya escapado Listo Mira cabrón Aquí hay un caballo sin montura Mirá Lo llevo Mirá que lindo este caballo Tateando tu culiao Mierda 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 Están viendo el huevame Dani cubrilo Cubrilo Maxi Bolio Te voy cubriendo a ti Que vas con el chabón No Si a mi no me va a pasar nada Lo mataron Como que no si traes enemigo al frente Pero no importa No A mi no me viene nadie Bolio Uff ¿Donde salí? No era nada Llama a tu caballo Maxi Lo llamo Lo llamo Lo llamo Vamos Lo llamo Igual lo bueno Que ahí con todos los que están matando Pueden lootear a full Pero Maxi es que debería venir Para donde estoy yo Porque estoy matando un poco De gente aquí Che Están tirando Cabrón Que buen caballo este Yo estoy siguiendo Camino dorado Me podré quedar con este caballo Ayuda Objetivo Oh Evadir la policía De Blackwater ¿Eh? No Que lo lleves Al departamento De la policía De Blackwater ¿Por el camino dorado? Si Si Ok Ya Misión Casa recompensa Finalizada A ver cuánto pagó 16.13 dólares Ah Mirá Si hacés Tres Bounty Cumplí un objetivo diario Bolio 15 dólares Me pago La verga Esta Bueno Hago uno más Y a la mierda Para ver si hacemos plata Bolio No va a ir a buscar la ropa Hago uno más Uno más Esperá Dale Para así Hace una Una más ¿Vos tenés para Bounty Hunter Dani? Si Claro Ok Hacéle que haga una más Porque es un objetivo diario O sea Yo voy a hacer esta Hacé otra más Con Maxi En lo que tú buscas la ropa Hacemos uno Exacto Esperame Esperame que yo voy a poner ahora Igual voy a activar uno Para que Hagamos los tres Capture Ok Hume Dead or Alive Ok Uy lo tengo aquí al frente mío Dale Agárralo Vivo o muerto No? Si No Vivo en lo posible Dani Oh Que mierda Mira Tengo búfalos aquí al frente Mirá Que se caguen Dani 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 Uy encima es que voy en un caballo Que no Todo muy lindo Pero tú no eres mi caballo Nene Usted me está descansando Lo tengo aquí Está escoltado o algo O algo O algo No No me voy para mi caballo Gracias por ayudarme Eres muy bueno amigo Mira se volvió a ser de noche Así de una brother Si Oh no veo una mierda Bolero Uy está fallando este juego Ah mira el chabón ahí adelante Mira el chabón ahí adelante No me jodas que esto es un barranco Hay un usuario Ah no boludo Está hasta la pija esto ¿Hasta la pija de qué? De gente boludo ¿Pero de gente online? No Bola de enemigo Se va a escapar el chabón boludo No 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 Si se va a escapar boludo Si se va a escapar Porque está hasta la pija de gente Y yo me tengo que resguardar boludo Uy la puta más No ese chabón está aquí Luke Pará un poco Luke Lo voy a agarrar con las ojas Uno Oh tiene una ametralladora Ya está amarrado ya Está amarrado ya el chabón Listo llévalo Está amarrado y vivo Están tirando con una ametralladora boludo Recoge al tipo brother Recoge al tipo hermano Me voy con el tipo Voy ya Me viene Me viene Me viene Me viene Me viene Me mata Me mata Me mata Me mata Me están disparando Me están disparando No podés cargar ahora Watch Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo atrás Voy atrás Busca aquí un cabajo Voy atrás Voy atrás Voy atrás Voy atrás Vente Luke Móntate Móntatelo Vente Luke Vente Vente Pará 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 Dale 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 Espérate Luka Deja que sea como el chabón Llévatelo Me fui Corre Corre Caballo Puto Debe estar Maxi Espérame Maxi Moriste Maxi Toma de la manzana Me fui Estoy siguiendo el camino amarillo Dale Dale Lástima por ese lugar estaba re para lootear Pero Maxi Vente para que lootee Deja Luke que lleve el chabón Eso, 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 eso Andate con el Dani Si, devuélvete Porque hay un poco gente aquí Yo igual los espero un toquecito Antes de entregarlo No se tarden mucho tampoco Porque si no El chabón se suelta Ya aquí no quedan casi Amigos ya Mira este caballo Nada Nada ¿Dónde estás, huevón? Uy, me matan, me muero Me dan un tiro y me muero No, gracias ¿Qué pasó Maxi? Estoy volviendo ahí Me avisan cuando estén y yo lo entrego No, le estaba hablando a los chicos Le digo que no, gracias No quiero poco Aunque Luke, tú sabes que los cuerpos se están desapareciendo, ¿no? Lo entrego, lo entrego No, 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 están acá, están acá Bueno Uy, y hay Uy, pero se está rellenando de gente esto, cabrón Entregalo si quieres, Luke Sí Porque mientras no lo entreguen Siguen apareciendo gente ¿No te deja lutearlo? Sí, sí, sí Maxi es el que tiene que venir y empezar a lutear Maxi, empieza a lutear todos los cuerpos Bueno Le entrego a este chabón Lo que pasa va a ser que termine la sesión, me parece A ver, espera No, no pasa nada Pero quedan los cuerpos aquí Lo que se van a acabar los enemigos, seguro No, pues mira que siguen los enemigos aquí, Luke Y aquí hay una carta, barba 13 dólares con 36, una verga, boli Una mierda Ya, ahora sí Bueno, yo voy a desaparecer por un tiempo, boli Hacele una más, Dani Así cumple el objetivo a diario Que eso también le da No sé si le da oro o algo así Pero no quieres esperar para hacerla tú también Y ya cumple su objetivo O hacemos otra cuando tú vuelvas Hago otra cuando yo vuelva Porque yo tengo que doblar la ropa, boli Me da de morar un toque Dale, dale Ok, si me bancan yo me prendo de nuevo Dale, dale Sí, sí, sí Ok, pero salgo del juego y todo, ¿sabés? Sí, dale, dale, dale Ok, listo Ok, listo